Buen día, espero se encuentren muy bien. No sé cómo se escucha mi voz, yo creo que mejor, ¿cierto? Ya, este les quería presentar. Hoy es mi camarín. Amanda del Millar es la institutriz que se encarga de poner orden en la hacienda de ganar o servir. Hoy es mi camarín que se divide como en dos espacios distintos. Bueno, acá cuando llego en la mañana lo primero es preparar un rico café. La reconocida actriz chilena Orieta Grendi no dudó en mostrar a todos los fanáticos del reality su camerino, lugar donde descansa mientras no está grabando con los competidores. Revisar lo que está pasando adentro de la casona. No les puedo mostrar las imágenes con detalle, sé que me van a entender. Bien, ya, eso. Como se puede ver en las imágenes, Amanda tiene un lugar especialmente para ella con alimentos a su alcance. Y acá hay parte del vestuario. Ay, hice ropa interior, pero bueno, es de la Amanda. Esto de acá son las botas, que son maravillosas. Me tiene nada más ahí también un calzado para cuando estoy preparando. Además, pasa por un proceso de peinado y maquillaje para interpretar el personaje que muchas veces hace enojar a los habitantes de la casona. Y acá hay parte del vestuario. La hacienda de ganar o servir está ubicada en Lurín. Sin embargo, los conductores y personalidades se hospedan en el distrito de Miraflores. Ay, hice ropa interior, pero bueno, es de la Amanda. Esto de acá son las botas, que son maravillosas. Me tiene nada más ahí también un calzado para cuando estoy preparando. Y eso es, en un rato más les voy a compartir información sobre la historia del lunar postizo, que creo que es importante que lo tengan. Orieta no duda en recomendar lugares turísticos de Lima y probar la exquisita comida peruana que cautiva a más de uno. Hola, soy Lourdes y estoy en el área de vestuario. Yo me encargo de tener listo todo el vestuario de Amanda todas las mañanas para que esté lista y pueda salir a escena. Y Shari. Hola. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Dormitorio de los sirvientes, pero ellos no saben que yo estoy aquí al lado, por eso siempre hablo muy bajito. Nos contactamos en un rato más.